Hola, muy buenos días, estamos totalmente en vivo desde la Escuela Secundaria Técnica número 73. Exactamente, y bueno, vamos a hablar de un programa muy interesante que se ha propuesto a nivel internacional y no solamente en esta técnica que es la número 73, sino en otras escuelas del Distrito Federal. Pero antes me permito presentar a Gerardo y posteriormente nos conoceremos a cada uno de los integrantes. Buenos días, como lo dijo mi compañera, mi nombre es Gerardo y les voy a presentar a todo el equipo GLOB, que es mi compañera Mariana, mi compañera Lisbeth, Brandon, Fernanda y la profesora Angélica Vázquez. Todos nosotros conformamos el equipo GLOB, como ya se los dije anteriormente, y somos de la Escuela Secundaria Técnica número 73, Carlos Vallejo Márquez. Enseguida mi compañera Mariana les va a hablar más. Para los que no conocen el programa GLOB, el día de hoy les daremos una pequeña explicación sobre él. Las siglas GLOB significan Aprendizajes y Observaciones Globales en Beneficio del Medio Ambiente. Sí, pero este programa fue creado en Estados Unidos hace 20 años por el presidente Al Gore, en la finalidad para llevar al mundo en un programa que cuidará al medio ambiente. En nuestra técnica 73 llevamos 10 años trabajando en el programa GLOB, realizando diferentes protocolos, campañas, concursos y todo lo relacionando con el cuidado del medio ambiente. Y chéquense que este aprendizaje y observación global para el beneficio del medio ambiente también se lleva a cabo en las siguientes escuelas secundarias técnicas, que por ejemplo la técnica 5, 34, 52, 56, 71, 73, 73, 76, 98, 104, 112, por mencionar algunas. Pero chicos, vamos a entrar más de fondo al tema. Fue una iniciativa también por parte de la NASA principalmente, ¿y qué funciones tiene el programa GLOB? ¿Qué es lo que hace? Bueno, los protocolos que realizamos están divididos en dos partes, el de atmósfera y el de suelo. El de atmósfera consiste en tomar la temperatura del medio ambiente en la mínima, máxima y actual. Además de observar las nubes, donde existen tres tipos de nubes, donde consiste, bueno, podemos llegar a una predicción de si va a haber precipitación pluvial o no. En la de suelo, bueno, por ejemplo, en una es tomar un poco de tierra, bueno, tomar la temperatura del suelo con un termómetro especial. Y enterramos el termómetro a 5 o a 10 centímetros y lo registramos. Después tomamos un poco de esa tierra en donde la pesamos y después de pesarla la metemos en una estufa especial que sirve para absorber toda el agua durante 24 horas y así saber cuánta agua tenía esa tierra. Perfecto. Y es interesante cómo ustedes saben todos los pasos a seguir. Y algo que me parece más interesante es que ustedes podrían llegar a decir, nosotros colaboramos con la NASA, ¿verdad? Aunque se escuchen así palabras muy fuertes, pero es verdad. ¿Y cuál es el equipo de trabajo que ustedes utilizan, aparte del termómetro? Si lo podrías describir para aquellos que no sabemos, qué tal si es el del brazo, ¿no? Que normalmente te colocan cuando estás enfermo. ¿Cómo es el termómetro que utilizan para medir la temperatura? Es algo muy parecido. Bueno, el termómetro que usamos para tomar la temperatura se llama termómetro ambiental. Este es para tomar la temperatura máxima, mínima y actual. Esto lo hacemos todos los días a las 12.20. Muy bien. O sea, ya tienen una hora destinada. Sí, porque a esa hora todas las escuelas que tienen el programa CREOB hacen la medición, por así decirlo. Perfecto. Muy bien. Bueno, este, voy a complementar lo que dijo mi compañera Lisbeth. Y, este, la segunda parte del protocolo de atmósfera, pluviómetro, medimos la cantidad de precipitación pluvial que se da en nuestra comunidad en un lapso de 24 horas. Este, debemos entender que la precipitación pluvial es aquella cantidad de agua que llueve en una zona en un lapso de tiempo. Este registro de lluvia no lo hacemos todos los días. Solo se lleva a cabo los días que llueve, graniza o cae nieve. Sí, perfecto. Y chicos, bueno, hay muchos cambios en el clima. Yo quiero pensar, hay algo que es la transversalidad, ¿verdad? Es decir, que todas las materias trabajen en conjunto. Quiero pensar que este tipo de trabajos no solamente es exclusivo tal vez de física o de geografía. ¿Quién más trabaja para realizar toda esta información y enviarlos a la NASA? ¿Qué otras materias están involucradas? Están involucradas física, o sea, ciencias 2, también matemáticas, donde sirve para sacar estadísticas anuales de temperaturas, entre otras. Y, por ejemplo, en ciencias, podemos sacar gráficas, donde medimos las diferencias entre las temperaturas de un día anteriores o así. Perfecto. ¿Y cómo les va con el inglés? Porque supongo que también han de manejar palabras, ¿verdad, Gerardo? Sí, contribuimos en el inglés, porque las siglas de GLOBE están escritas en inglés, pero aquí mis compañeros se los explicaron en español. Perfecto, muy bien. Sí. Ah, bueno, chicos, ya nos explicaron las materias que están involucradas. Yo tengo una duda. ¿Alguno de ustedes se quiere dedicar al mundo de la ciencia en un futuro? ¿Creen que esta experiencia en la técnica 73 ha ayudado a orientarlos en alguna vocación para cuando ya estén más grandes? ¿Quién de ustedes quiere dedicarse a esta onda científica? Pues sí, la verdad sí me gustaría dedicarme a la meteorología, porque todo esto del ambiente es muy interesante e importante y saberlo también es bueno. Saber qué es lo que pasa en nuestro planeta y cómo podemos contribuir para que se detenga el calentamiento global, por ejemplo. La verdad yo todavía no sé a qué me voy a dedicar, pero este tema es muy importante, porque como ya lo dijo mi compañera Fernanda, es saber para que no se deteriore el planeta, que lo cuidemos, porque nosotros dependemos de él. Sin el planeta prácticamente no viviríamos sin sus recursos, animales, seres vivos, plantas, agua, aire, por mencionar algunos. Claro, y ustedes acaban de mencionar algo muy importante, sabemos que a veces es un poco complicado hacer que los chicos adquieran esta conciencia acerca de lo que se les enseña en la escuela. Se les dice hay que aprender para tener un aprendizaje significativo en la vida, es decir, que en un futuro si nosotros tenemos un problema podamos tener la habilidad de resolverlo. Y para los alumnos que nos están viendo, ¿para qué les serviría a ellos saber este tipo de temas? O en este caso involucrarse en este tipo de proyectos como GLOF. ¿Ustedes por qué lo recomendarían chicos? Bueno, pues porque con este tema sabríamos más sobre el cuidado del medio ambiente, ya que a veces muchas personas suelen al tirar la basura en las calles y eso provoca a veces también las inundaciones. También me gustaría mucho invitar a compañeros y a más personas a que contribuyan en campañas o concursos relacionados al medio ambiente, porque la verdad es muy importante. Perfecto, y ahí tenemos por ejemplo varios alumnos que han participado y se han ido hasta otros países, ¿verdad? Como la Antártida, ahí participaron algunos. ¿Y ustedes cómo fue que se enteraron de este proyecto? Acabas de mencionar que hay páginas por internet, ¿cómo es que se pueden informar? Nos podemos informar porque a veces está en la televisión, te pueden informar, también te puedes informar en páginas de internet. O hasta en tu misma escuela, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien chicos, y bueno, otro como dato curioso, ¿qué ha sido lo más impresionante o decepcionante tal vez que hayan encontrado al momento de participar en el GLOF? Bueno, pues en vacaciones la maestra Angélica nos llevó a un curso de robótica patrocinado por la Embajada de Estados Unidos en la Biblioteca Benjamin Franklin. Ahí aprendimos a jugar con los materiales de Lego, a hacer un robot y nosotros mismos programarlo, nosotros participamos en la programación y todo eso. Otro como que otra cosa han conocido o les ha sorprendido. Yo también hago referencia a por ejemplo al clima, el hecho de decir, ay, vimos también una lluvia ácida, hemos visto cómo ha avanzado la contaminación, ese tipo de datos, ¿han visto alguno que les haya impresionado mucho? A mí me impresionó mucho cuando medimos el pH, porque registramos un rango, aquí en nuestra comunidad registramos un rango de 5, en general a 7, podemos decir que es medio ácida, pero a la vez no, y nuestra temperatura aquí también es algo neutra. Perfecto. Y aparte yo vi abajo algo como radares o, bueno, es algo un poco raro, ¿cómo se llaman? Son como, son instrumentos especiales que nos ayudan a tomar la temperatura, a medir la cantidad de agua, a medir la temperatura del suelo. Yo, como lo dijo mi compañero, las partículas que hay en el ambiente cuando cae, cuando llueven, se podría decir que sería lluvia ácida porque se llevarían todas esas partículas. Aquí, pues no tenemos mucho ese problema en esta comunidad, porque el nivel es neutro, no está ni de un lado ni de otro. Muy bien chicos, y pues a mí me agrada que en realidad les esté sirviendo pues para su vida diaria y cómo ven la participación de sus otros compañeros dentro de la escuela, si se animan a participar o cómo le hacen para que se animen, para que se involucren en ese tipo de actividades. Ejemplo, ustedes cómo fueron, cómo fue que se involucraron, quién los orilló. Bueno, a lo que nos llevó a formar parte de GLOB es la maestra Angélica, ella nos platicó sobre este tema, así es como sabemos un poco sobre este tema. Perfecto, muy bien. Y dentro de los trabajos pesados que realizan, tienen que hacer, por ejemplo, fosas en el suelo, van a, se vienen, qué tal si un día se vienen con su faldita, verdad, las chicas bien bañaditas y de repente le dicen, ¿qué crees, que vamos a hacer una fosa? Porque vamos a investigar, ¿puede llegar a pasar esto? Pues la verdad sí, porque ese es otro protocolo que realizamos aquí, es el protocolo de fosa que llevamos a cabo cada seis meses, en donde realizamos una fosa en el suelo con dimensiones de un metro de largo por un metro de ancho y un metro de profundidad, que equivale a un metro cúbico. En ese protocolo observamos los horizontes, tipo, color, consistencia, textura, presencia de raíces, rocas y carbonatos en el suelo. También medimos su humedad y su temperatura. Perfecto, muy bien. Y esos datos cada, perdón, ¿y esos datos cada cuándo los registran? Cada seis meses. Cada seis meses. O sea, y maestra, ¿cada cuándo tienen que enviar la información entonces a la NASA? Ok, bueno, los datos en primer lugar los enviamos cada mes al CITE, que es el Centro de Innovación Tecnológica Educativa. En cuanto los enviamos nosotros al CITE, también tenemos la obligación de enviarlos al servidor de la NASA y los enviamos una vez al mes. Cada mes estamos enviando esos datos. Pero me gustaría que alguien de los alumnos les explicara qué es lo que hacen en la NASA con esos datos. ¿Quién lo puede explicar? Bueno, con ellos pueden detectar si ha habido variaciones en la temperatura de nuestra comunidad a través de los años y si esos cambios pueden ser suficientes para comprobar y determinar que hay un cambio climático en nuestro planeta. Es decir, lo que últimamente hemos escuchado como es el famoso calentamiento global. Muy bien. O sea, no solamente van a ser predicciones acerca del clima, por ejemplo, mañana va a llover, sino también pueden prevenir en el que un futuro, en que en un futuro haya mayor contaminación. De hecho, las predicciones que hacemos sobre si va a llover o no, a lo mejor o tal vez, no son muy exactas porque al momento de ver las nubes nos damos una idea de si va a llover, depende de qué tipo de lluvia, porque tenemos una tarjeta especial que nos indica el tipo de nubes que hay en la zona. Hola, muy bien. Chicos, vemos que este tipo de proyectos fortalece mucho lo que es el pensamiento científico, algo que en nuestro país, pues, lamentablemente, ¿verdad?, no está muy avanzado, pero la prueba de que ustedes son adolescentes y lo han ido construyendo poco a poco. Entonces, yo quisiera saber qué les recomiendan a sus compañeros, ya para ir despidiendo el programa, para que se interesen más acerca del cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Total, unos zapatos nos van a gustar mucho, pero ¿cuál es el proceso, verdad?, para nosotros tener esos zapatos, cuántos mares se tuvieron que haber contaminado, y bueno, son cosas materiales, pero el aire, el agua, estas cosas que algún día, pues, no se van a poder ni comprar, ¿verdad? ¿Qué consejo le darían a sus compañeros? Yo les daría un consejo, que, pues, la verdad, interesan más por las campañas y por los concursos que a veces se pueden dar en internet, a veces los mismos te los dan en la televisión, como... ¿A brigar a Quetzalat? Ah, sí, la brigar a Quetzalat. Este, sobre la brigar a Quetzalat, que, bueno, este, también tenemos algunos, algunos tipos que hacemos, unos tipos como para recoger la basura aquí en la comunidad, para que no haya tanta basura, porque si no viviríamos en un ambiente muy, muy desagradable, y creo que a nadie le gusta vivir, este, en la basura, y pues, espero que, la verdad, cumplan con el medio ambiente, que no lo maltraten, porque es parte de nosotros. Muy bien, perfecto. Bueno, también participamos en otro concurso, como es la campaña Hagamos un Milagro por el Aire. Sí, perfecto. Y chicos, antes de que sigan diciendo sus puntos de vista, es padre cómo la escuela aprovecha sus recursos. Maestra, ¿en dónde está ubicada la técnica 73? ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, pues, estamos al poniente del Distrito Federal, en la delegación Coajimalpa. Esta comunidad se llama San Lorenzo Acopilco, somos la última escuela secundaria técnica de esta zona del Distrito Federal. Y pienso que es importante mencionar la ubicación de la escuela, porque, de acuerdo al contexto que tiene esta institución, pues, hay muchos árboles, pues, eso es una zona como rural, ¿verdad, maestra? Sí, de hecho, es una zona boscosa. Sí. Estamos a una altitud de dos mil cuatrocientos y tantos metros. Los alumnos, de hecho, también tienen otro protocolo que hacen una vez al año, que es de GPS, en donde ven precisamente la altitud y la latitud a la cual estamos localizados. Y es un gran ejemplo de cómo esta escuela, a pesar de que está lejos, pues, aprovecha los recursos que tiene a su alcance, y en este caso, pues, los árboles también, todo lo que les puede servir para darle información a la NASA en este caso. Y, pues, cómo, pues, esta escuela, a pesar de que esté muy lejana, se sigue impulsando científicamente. Sí, de hecho, eso es una de las características que tienen todas las escuelas GLOBE del Distrito Federal, que son las que están en los alrededores del Distrito Federal, porque la NASA lo que hace es conjuntar todos esos datos de las escuelas alrededor del Distrito Federal para poder sacar una temperatura aproximada de todo el Distrito Federal. Y, bueno, no sé, me gustaría comentarles, en la escuela, en este momento yo llevo diez años participando en el programa GLOBE, hemos tenido la fortuna de tener, tenemos la certificación como escuela líder ambiental, porque hemos participado en varios eventos a nivel nacional, y, de hecho, por ahí tenemos, se hizo en esta escuela un mini documental que forma parte del acervo de la Biblioteca de la NASA, y es la única escuela que ha hecho ese documental. Maestra, y bueno, ya los alumnos dijeron también parte de su punto de vista, y usted, ¿cómo motivaría a los maestros para que se involucren en este proyecto y que no solamente digan que es exclusivo del que estudió ciencias, o, por ejemplo, el de geografía o el de física, ¿no? Es como cuando practicamos valores y solamente dicen que es el de formación cívica y ética, cuando los valores son de todas las asignaturas. ¿Cómo podemos motivar a los maestros? De hecho, como lo mencionaban los alumnos, no nada más es exclusivo de ciencias, ellos aprenden de matemáticas, aprenden de informática, aprenden de inglés, aprenden de formación cívica, la transversalidad con otras materias es muy grande. Pero sí, muchos maestros desgraciadamente no están involucrados en el programa. Ahorita en secundarias técnicas desgraciadamente ha decaído un poco el programa, pero hay escuelas como esta, como la 5, como varias de las que mencionaba, que siguen adelante con el programa, porque le ven un objetivo tanto de aprendizaje como de apoyo con nuestro planeta. Perfecto, muchas gracias maestra. Pues entonces nos vamos por saluditos chicos, ¿les parece si comenzamos de este lado? Ya nos vamos a despedir. Así que, algo que quieran agregar, un saludo, un comentario, adelante. Eh, comenzamos por ahí. Bueno, pues yo le doy gracias a la maestra por involucrarme, se puede decir que en este programa, porque la verdad me gusta mucho, y pues invitaría mucho a las otras personas, a que cuiden nuestro medio ambiente, porque es nuestro planeta. Bueno, pues yo también le doy las gracias a la maestra, por llevar a cabo este programa, que lo ha hecho muy bien, y también le daría gracias a toda la gente que ha apoyado este, el medio ambiente y la gente que también me ha apoyado a mí. Bueno, yo también le doy las gracias a la profesora Angélica, por haberme involucrado en este trabajo, y pues yo también invitaría a las demás personas a que se involucraran más con el medio ambiente, para poder saber más y no hacer tanta contaminación. Perfecto. Y bueno, yo igual le doy este, gracias a la profesora Angélica, e invito a varias personas a que creen conciencia sobre el cuidado de nuestro medio ambiente, que cuiden y traten de no contaminarlo o así. Bueno, pues yo creo que todos le damos gracias a la maestra, por involucrarnos en este programa tan padre y tan bonito, y yo como alumna de tercero, que ya para este año ya voy a salir, que aunque esté afuera en preparatoria, que me siga invitando a estos temas, porque pues es muy padre y es importante saber sobre el medio ambiente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en el plantel, espero que nos ayude a todos los profesores, que han sido comprometidos en específico a la maestra Ivonne, al maestro Luis Abonza, y al maestro de ciencia Chesali, que desgraciadamente ya lo está con nosotros, es una de las personas que ha apoyado muchísimo, muchísimo el programa. Perfecto. Y al director de esta escuela, secundaria técnica 73, que es el maestro Silvino Rodríguez, y espero que pues sigan trabajando bien este proyecto. Muchas gracias chicos, nos gustó estar el día de hoy con ustedes, seguimos en este mes patrio a través de Dejes Media, y estamos en Dejes TV, así que no se vayan, continuamos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!